Saludos amigos de Cuartilla Estamos con William Luis William, bienvenido a Cuartilla ¿Cómo te sientes? Gran compromiso este sábado en el clásico presidente constitucional Bien, gracias a Dios Estamos bien por aquí Tenemos un compromiso ahí que gracias a don Elario, el dueño y propietario del tablo Me está dando la oportunidad Nuevamente de Participar en este evento con un ejemplar de lo de él William Primero, un regreso muy exitoso Luego de haber pasado una temporada en Estados Unidos Ya son siete las victorias que cuenta Desde mediados de septiembre y hasta la fecha Cuéntanos de ese reinicio que has tenido en el país Y cómo te has sentido aquí en República Dominicana Oh, bien, claro Yo me he sentido bien aquí en mi país Cada vez que estoy en mi país me siento bien de verdad Porque estoy junto a mi familia Y estoy aquí de donde salí Del hipódromo donde yo prácticamente me gradué como jinete Me siento muy bien en haber estado aquí Y gracias también a los entrenadores A los agentes de monta Que me están dando la oportunidad nuevamente Y todo está saliendo bien, gracias a Dios William, gran compromiso William, gran compromiso Wicked Wars JLC Caballo que nos representó en Panamá Caballo que vas a montar por primera vez en carreras oficiales Háblanos de este caballo Cuéntanos de Wicked Wars JLC Cómo lo has sentido Porque lo has trabajado Al menos Ayer martes Y hoy miércoles Bueno, yo el caballo en verdad Lo siento excelentemente bien Porque aparte de El martes Y hoy miércoles Lo briseé el sábado Lo había trabajado la semana anterior Y el caballo en verdad Este briseo Hablo del briseo que él hizo el sábado Con briseo que Me gustó el trabajo Y más con el que se le dio Y el trabajito Dos vueltas Excelentemente bien Yo lo siento bien Un caballo que no hay que pedirle mucho Que sabemos la calidad Y clase que es de caballo Nada más es pedirle suerte a Dios Y que nos salga todo como esperamos Un enemigo clave que tú tengas para el clásico ¿Cuál tú crees que se hace? No, para nadie es un secreto Ahora mismo el que está corriendo es El de la Moisés Glorioso El de Don Osiris Glorioso Ahora mismo es Tiene otros compromisos en la programación Incluyendo al debutante Ingeniero A Que va en la cuarta carrera Cuéntanos de este caballo Ingeniero A Un caballo que yo he atado Bajado con él desde que llegué Gracias a su propietario A Don Lara Y a Richard El entrenador Que son los que más apoyo Me están brindando Gracias a Dios El caballo lo estamos trabajando Bien El miércoles pasado Yo le di un timbrazo Que él estaba como saliendo un poquito lento Pero ahora salió muy bien El caballo se siente bien en verdad Hoy también tuve la oportunidad de ir a trabajar Se siente bien ¿Qué has visto? ¿Qué te gusta del ejemplar Ingeniero A? Me gusta que viene a correr de atrás del paso Él termina Termina corriendo Lo que pude ver En el último trabajo que le di Que fue la semana pasada Vas a un caballo que va a venir atrás del paso Bien Tienes otros compromisos También en la primera carrera Vas con superlativo Ya lo ganaste recientemente El caballo Cuéntame ¿Cómo has visto a superlativo? En evolución O si el caballo mantiene condiciones anteriores No El caballo se mantiene bien en verdad El caballo viene de correr Yo vengo de ganarlo Viene de correr la semana pasada Que no lo pude montar Pero esa semana iba fuera un poquito de grupo Esperemos que esta Que viene Viene bien casadito Y con Dios mediante La cosa no va a salir bien ¿Otro compromiso que tiene Es jugar select D? ¿Perteneciente al restaurante Fuera del pulpo? Acabé de brisearlo La semana pasada también Trabajó muy bien Nunca he tenido la oportunidad de montarlo Primera vez que lo voy a montar ahora Lo acabé de dar Lo paro hoy también Se sienten con ánimo En verdad Los caballos que yo monto Para el próximo sábado Nada más es pedirle Suelta a Dios Que nos salgan las cosas Como nosotros queremos ¿Cuál te gusta más De todos tus compromisos? De todos mis compromisos Creo que monto también A Sky de Lime Sky de Lime Sky de Lime también Que esa anda muy bien Ya que todo el mundo la conoce Una yegua que Siempre está uno o dos La mayoría de todos Lo que me gustan Me gusta el del clásico Me gusta el Sky de Lime Y superlativo Pónganle un ojo también Al potro que va a debutar William, muchas gracias Por este momento Junto a nosotros Esperamos lo mejor para ti Para tus ejemplares Este próximo sábado Aquí en el quinto centenario Está bien No está problema Gracias a ustedes Por darme la oportunidad De estar aquí Un saludo a toda esa fanática De la hípica Y nada Le hago una Solta una invitación A que vengan A seguir apoyando Este sábado Día del clásico Constitucional Muchísimas gracias Pásenlo Feliz Tres, dos, días 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 Gracias.